A continuación, informativo 8 días, actualidad semanal. Teleaguadas, el canal de todos. Teleaguadas, el canal de todos. Teleaguadas, el canal de todos. La cooperativa de caficultores de Aguadas. Después de meses de espera, comenzaron los trabajos Bomba Olivares Hospital. A los conductores se les pide tener prudencia al usar la vía alterna. La empresa regional de aseo del Norte de Caldas explica el incremento en las tarifas del pago del servicio que presta. Espere estas y otras noticias en su informativo 8 días, actualidad semanal. La cooperativa de caficultores realizó entrega de paquetes escolares a los hijos de los asociados con el objetivo de brindar un apoyo en la educación de quienes en un futuro harán parte de la entidad. La cooperativa de caficultores de Aguadas comenzó la entrega de paquetes escolares a los asociados que en la actualidad tengan hijos que hayan ingresado a las aulas escolares para prepararse académicamente. De esta manera, el gremio caficultor se beneficia de esta valiosa ayuda para mejorar la calidad de la educación entre el gremio campesino. Hace varios años lo ha venido la cooperativa haciendo, siempre iniciando el año. Destinamos unas partidas de recursos para apoyar a los hijos de los asociados nuestros que entran a estudiar. Y para este año vamos a entregar 1.415 paquetes escolares a un costo promedio más o menos de 15 mil pesos, o sea, unos 22 millones de pesos estamos entregando en útiles escolares para los estudiantes. Tienen cuadernos, tienen un libro para incentivar la lectura, tienen colores, tienen lapiceros y tienen lápiz, borrador, sacapunta. Es un paquete escolar muy completo con el cual nosotros contribuimos a que la juventud permanezca y continúe estudiando. Culminaron los trabajos de adecuación del tramo vial Arma Olivares Hospital después de una larga espera y de los muchos inconvenientes presentados en el sector, a transitar con cuidado y a tener paciencia durante la ejecución de la misma. Después de tanta espera y de los inconvenientes presentados en la terminación del tramo Bomba Olivares Hospital, como han esperado por toda la comunidad, el día 21 de enero se retomaron los trabajos de pavimentación y adecuación del tramo que falta por terminarse. Por este motivo se dio el cierre del carril para los conductores que transitan desde el hospital hacia la bomba, alternando la vía por la calle que conduce al pueblito viejo. En el sentido Bomba Olivares Hospital, los conductores de vehículos podrán transitar normalmente. A los comerciantes del sector, a la comunidad y a quienes transitan habitualmente esta vía, se les pide paciencia ya que se va a estar trabajando en la culminación de esta obra aproximadamente durante un mes y medio. La empresa regional de aseo del norte de Caldas da una explicación a la comunidad sobre las nuevas tarifas para el servicio público domiciliario de aseo en la zona urbana del municipio y el corregimiento de arma, las cuales serán tenidas en cuenta en la facturación del mes de febrero del presente año. A partir del mes de febrero realizaremos la aplicación de la nueva tarifa que regirá el servicio de aseo en el municipio. Las tarifas se actualizan cada vez que unos índices que dicta el DANE tienen una variación. Estos índices son como el precio del petróleo, el IPC y otros índices que dicta el DANE y que son tenidos en cuenta en la metodología que expide la CRA, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanamiento Básico, que es la que rige la metodología y dicta las metodologías para aplicación de la estructura tarifaria. Es decir, las fórmulas con que se calculan las tarifas. Cada que estos índices tienen una variación, las empresas de servicios públicos tenemos la obligación de hacer la actualización de esas tarifas. Obviamente este mes se tocó hacer ese incremento en las tarifas, una actualización. Obviamente se incrementa un poco la tarifa. Como todos ya conocen ampliamente, estas tarifas se hace una publicación en un medio masivo de comunicación. En este caso se realizó en el periódico El Cubo y en el canal local del municipio. Como pueden observar en las publicaciones que se han emitido, los estratos 1 y 2 tienen un subsidio, el estrato 1 del 40% y el estrato 2 del 30%, los cuales se subsidian con recursos que transfiere el municipio del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, que también es alimentado por el aporte que hacen los comerciantes, que es un 50% de la tarifa que ellos pagan. Es por eso que la tarifa comercial aparentemente es muy costosa, pero es porque esta tarifa debe ayudar a subsidiar los estratos 1 y 2. Muchos padres de familia se vieron beneficiados por los servicios prestados en las ayudas educativas que la Casa Hogar prestó durante seis años a sus hijos. Lamentablemente, durante este año 2019 harán un receso de actividades. Fueron seis años de arduo trabajo, entrega y generosidad al acompañar a los hijos de personas de escasos recursos económicos que hicieron parte de Casa Hogar, construyendo un sueño. La satisfacción por el deber cumplido y la labor hecha con el corazón quedarán en la memoria de quienes hicieron parte de este proceso tan significativo. Se comenzó con tres niños y en su momento se llegó a contar con 70. Por el tema del recurso económico para el 2018, se logró culminar dicho año con 30 niños. Su servicio se realizaba desinteresadamente a niños que no contaban con buenos recursos, a los cuales debía brindárseles este acompañamiento educativo. Debido a la falta de voluntad política y de más apoyo de muchos entes gubernamentales, no se pudieron cristalizar muchos de los proyectos que se tenían. Por tal motivo, para este año 2019, realizará un pare en sus respectivas labores. Queremos agradecer primeramente a la comunidad por toda la colaboración, el apoyo, el compromiso, la entrega para con nosotros durante seis años de cumplimiento y desarrollo de nuestras actividades. Es triste, como lo acabas de decir, pero lamentablemente no logramos ser una empresa, porque aparte de ser fundación, somos empresa autosostenible. El tema del recurso económico se hizo muy complejo. De igual manera realizamos muchas actividades, pero no logramos ser autosostenible. Es por eso que he tomado la decisión en compañía de la Junta, de mis benefactores, de mi auditora, de tener un receso durante este año. Vamos a hacer un receso, vendrán nuevos proyectos, estamos a las puertas de nuevas expectativas, pero con la esperanza y la fe puesta en Dios que nuestra petición no quedará frustrada ante él, porque realmente no queremos que la Fundación Casa Hogar haga un cierre definitivo. Entonces es por eso que el día de hoy agradecemos a toda la comunidad, a todas las personas por su buen corazón, por su compromiso, por tocar las puertas de nosotros. Todas aquellas personas que se vincularon, Dios los bendiga, Dios les pague y sabemos que tenemos mucho aún por hacer. Recordemos que trabajamos con nuestra población más vulnerable, que son nuestros niños y niñas, pero son el presente y el futuro. Es por ello que vamos a continuar luchando. Acá no para nuestra labor, solamente es un receso a nuestras actividades. De igual manera informarles que debido a los inconvenientes, al estrés, al tema del recurso, a la búsqueda, a la gestión de todo esto, en algún momento mi salud se vio deteriorada y mi calidad de vida por ende desmejoró. Entonces necesitamos hacer un alto en el camino para reconstruir todas y aquellas situaciones y hacer de nuevo de casa hogar que siga y continúe siendo el espacio promisorio para nuestros niños. El colectivo Ciudadano Interpartidista invita a las personas que estén interesadas en postularse como candidatos a la Alcaldía y al Consejo Municipal para las elecciones del 27 de octubre del presente año. Atentos a la siguiente información. El colectivo Ciudadano Interpartidista Quiero un buen gobierno para Aguadas es una iniciativa que nace desde la necesidad de involucrar a la comunidad en los procesos democráticos de una manera más participativa. La invitación la extienden para estudiantes, docentes y personas preocupadas por la situación actual del municipio. También se pueden vincular personas que han participado en procesos políticos en años anteriores o para quienes no conocen o han participado en estos procesos. Queremos invitar a la comunidad aguadeña a que sean artífices de ese verdadero cambio que estamos necesitando en nuestro municipio a nivel político. ¿Cómo lo pueden hacer? Postulándose al cargo de alcalde o de concejal del municipio de Aguadas. Lo pueden hacer escribiéndonos con su hoja de vida o una pequeña carta de intención al correo electrónico colectivociudadano2019.gmail.com o llamándonos al celular 320-351-3460. Bueno, ¿qué busca el colectivo Ciudadano con esta iniciativa? Buscamos devolverle la dignidad a nuestro municipio y buscamos que la comunidad se involucre, porque es que está en las manos de ustedes, las personas que eligen a sus gobernantes, para que de verdad sean parte de ese cambio. No podemos seguir pensando que es responsabilidad de los demás, no. Los estamos invitando a que tomen las riendas de este cambio. ¿Cómo lo pueden hacer? Postulándose, participando activamente en política. No necesitan experiencia política, no necesitan miles de millones, porque este colectivo lo que promueve son candidatos que hagan política hablando con la gente, con ideas, no regalando ni haciendo grandes fiestas, porque ese no es el estilo. Recordemos que como se hace campaña, se gobierna, y el que paga para llegar, llega para robar. Bueno, después de que se tenga todo este grupo de líderes o de posibles candidatos, ¿estas personas van a recibir algún tipo de capacitación o de formación? Claro, hasta el 28 de febrero estamos recibiendo las postulaciones. A partir de ahí vamos a entrar en un proceso de unas encuestas en las que les vamos a presentar esos precandidatos a la comunidad y la misma comunidad va a escoger. Posteriormente, estas personas harán parte de unos talleres de formación política en las que nosotros o las personas, digamos, que integramos el comité, los orientaremos o les ayudaremos a hacer una campaña digna, justa y que de verdad le permita a estos candidatos llegar a las elecciones del próximo 27 de octubre con unas buenas bases y, si Dios quiere, con excelentes resultados. La comunidad de la vereda de La Mermita se reunió con el señor alcalde encargado, Islín Pineda, para darle a conocer la problemática que se viene presentando con sus recursos hídricos debido a la siembra de aguacate. Es una preocupación constante la situación por la que vienen pasando las comunidades de Mermita, Río Arriba, El Pomo, entre otras, por la continua siembra de aguacate que ha mermado considerablemente el caudal del agua, de donde se surten las microcuencas de chorro hondo 1 y 2. Se hace necesario garantizar el suministro de este recurso hídrico para las familias que allí habitan y, además, para la realización de todas sus actividades que requieren de este importante recurso, como lo es el agua. Desafortunadamente, no se es consciente de la problemática que por ahora se presenta, pero que en un futuro será mucho más incierta, ya que el aguacate requiere de grandes cantidades de agua para su producción. La comunidad, muy preocupada por la situación, manifiesta que se llegará a tal punto que el vital líquido deberán llevarlo de la cabecera municipal, todo porque los nacimientos se han mermado considerablemente o llega a muy poco suministro para cubrir las necesidades de los hogares que por estos sectores habitan. Ante esta problemática, se reunieron el miércoles 23 de enero en la Alcaldía Municipal para dar a conocer al mandatario su preocupación ante esta situación. Van a hacer un sellamiento arriba por mesones, por donde tienen ellos la microcuenca, y van a tratar de arbolizar con unas hectáreas que les regaló aquí una empresa que se llama Tamarindo de los chilenos, de los aguacateros. Esto es muy importante porque estas empresas tienen una responsabilidad social con las comunidades, con la gente, de las cuales depende el agua y el beneficio para todas estas veredas. No solo eso, sino que entonces ellos presentan las inquietudes y con toda una razón por el tema de que el acueducto de La Mermita, desde que viene desde el río arriba donde nace este acueducto, tiene muchas dificultades porque allá hay otra empresa que no ha tenido ese gran recibo para ellos, para tener la atención que ellos estén revisando y que les den también unas hectáreas para poder hacer ese sellamiento y poder tener ellos como el tema del seguimiento de esa microcuenca. Yo creo que es fundamental, es importante, creo que es una comunidad muy grande, es alrededor de más de 2.500 usuarios de estas, digamos, veredas, y que con estos veranos que se nos están llegando, y no solo eso, sino que tenemos que arbolizar, que tenemos que, digamos, cercar y hacer el seguimiento a las microcuencas, no podemos garantizar el líquido para el resto de ellos, de establecer un funcionamiento, y en fin, y la vida de ellos mismos. Entonces yo creo que ellos tienen mucha razón, aquí tenemos un acuerdo de voluntades que firmamos con los aguacateros, con las diferentes entidades a nivel de orden departamental, el señor gobernador, la Secretaría de Agricultura, la Territorial, el ICA, Corpo Caldas, y por eso entonces ellos están diciendo que, digamos, me solicitaban aquí como alcalde para que hagámosle un seguimiento a ese acuerdo de voluntades, y ya quedamos que la otra semana ellos designan una comisión de 4 o 5, yo con el Secretario de Planeación, con la UMATA, en fin, y este alcaldía están presentes para tomar, digamos, una revisión a esos acuerdos de voluntades y hacer unas sugerencias, y no solo eso, sino que, digamos, plantear unas soluciones para que ellos puedan tener, digamos, una tranquilidad a que se va a solucionar donde nace este líquido vital que es el agua en estas microcuencas. Señor usuario del servicio de Parabólica e Internet, si usted aún no ha cancelado la factura, atentos a la fecha de suspensión. Se le informa a los usuarios de la Parabólica e Internet que el lunes 4 de febrero se hará la suspensión del servicio a las personas que se encuentren con recibos vencidos. Póngase al día y evítese el pago de la reconexión. Un hundimiento se ha presentado en el sector de La Habana, generando peligrosidad para los conductores que transitan la vía. La solución a dicha problemática se llevará a cabo en estos próximos 20 días. En días pasados, se presentó en el sector de La Habana un hundimiento en la vía que se ha convertido en un riesgo para los conductores que transitan por este lugar, Según información brindada por Juan Pablo Gómez Acevedo, secretario de Obras Públicas del municipio, este posiblemente fue ocasionado por infiltración de aguas subterráneas. A pesar de que aún no se tiene muy claro qué lo provocó, dicha secretaría hizo la respectiva inspección y señalización. En próximos días se hará la intervención de dicho lugar, solucionando esta problemática. La invitación es a los conductores para que tengan prudencia a la hora de transitar por este sitio y respeten la señalización. A la vez, se invita a los transeúntes caminar con cuidado por este sector. Se iniciaron nuevamente los trabajos de rocería en la vía Aguadas-Arma para darle mejor presentación y visibilidad a los conductores que transitan este tramo vial. El programa es liderado por la Gobernación de Caldas. En este momento venimos realizando la rocería de 2,50 metros. Venimos organizando cunetas en lo que sea posible a la mano de nosotros y las transversales quieren hacer las obras. Bueno, ¿cuándo iniciaron estos trabajos y más o menos hasta cuándo van? Esto comenzamos en agosto, a finales de agosto. Íbamos hasta como al 31 de diciembre. Ya de la Gobernación, a través de envías, nos alargaron posiblemente hasta marzo. Y si las cosas continúan, porque se ha desarrollado bien el proyecto, porque este proyecto está en más de la mitad de los municipios de Caldas. Entonces, la cosa es que de pronto nos den todo el año de trabajo. Bueno, las personas que trabajan en este proyecto son todas de acá del municipio de Corregimiento de Arma. Sí, sí, eso es lo primero que envías, hace a través de envías y la Gobernación de Caldas es lo que hacen para que tengamos trabajo los de acá del pueblo. El objetivo de este proyecto es tener las vías muy hermosas, embellecido de todo el departamento. Y aquí en Aguadas me tocó a mí organizar la vía Arma Aguadas, Aguadas Arma. Y espero que la gente que pasa por ahí vea el paisaje y vea que la carretera se arma. En ese momento está muy acta y no están todos los palos en la carretera como hemos estado acostumbrados. Con los de tránsito y transporte de aquí del pueblo, nos han colaborado mucho también para que les despejemos mucho las vueltas y se ha bajado la accidentalidad en la carretera. En el Corregimiento de Arma se vienen continuamente actividades deportivas. Por tal motivo se vienen ejecutando obras de adecuación y mantenimiento del polideportivo de este importante lugar. Con el objetivo de brindarle más seguridad y comodidad a las personas que en el Corregimiento de Arma practican deporte, desde la corregiduría se vienen realizando obras de adecuación del polideportivo que le darán más vida al lugar y seguirá prestando su servicio a quienes de una u otra manera realizan ejercicio para mantener su cuerpo sano y la mente sana. Durante el año 2019 hay muchos proyectos y uno de ellos es el mejoramiento y la adecuación de los escenarios deportivos. Tenemos el mejoramiento y la adecuación de los camerinos. Allí la idea es ponerlos bien bonitos, que la comunidad de Arma nos sintamos orgullosos cuando la comunidad, visitantes y los propios encuentran un lugar bonito, aseado, donde puedan tener todas las actividades que se vayan a hacer, actividades deportivas en el Corregimiento. Y otra de las cosas que se van a hacer o que se están haciendo en el momento es el techo del polideportivo. Se está cambiando el techo del polideportivo, esto gracias al señor alcalde Isla Antonio Pineda y tenemos al secretario de Obras que está ejecutando este proyecto. Continúan los arreglos del Templo Madre de Aguada de la Inmaculada Concepción. Los cielorrasos se encuentran en mantenimiento, pintura y adecuación de sus maderas. El señor cura párroco extiende la invitación a la comunidad para seguir apoyando esta meritoria labor. Hemos continuado pues con los trabajos de la parroquia, ya como la comunidad se ha dado cuenta, terminamos ya la parte de los arcos, están ya todos reorganizados. Ahora hemos continuado con el cielo raso, este cielo raso pues que también se encuentra deteriorado y como venimos hablando en estos días son 200 años de vida parroquial, entonces continuamos con el embellecimiento de nuestro templo. La comunidad pues se ha ido vinculando con cada uno de sus aportes, cada ocho días en las eucaristías con lo del mitimiti, con eso hemos ido organizando también con lo que se ha hecho de la feria parroquial, todos estos fondos los hemos ido invirtiendo. E invitar pues de nuevo a la comunidad que sigan con su colaboración, con sus aportes para continuar con esta obra pues que hemos iniciado y tengamos nuestro templo adecuado. Estamos pendientes de la parte del campanario, pues que eso se hizo una colecta, y el dinero está ahí, pues no es mucho dinero, pero ahí lo tenemos pendiente, esperando que la persona que nos va a hacer el trabajo pueda pues empezar a realizarlo. Entonces ahí vamos dando cumplimiento con las obras que hemos iniciado y dándole gracias a toda la comunidad por el apoyo que hemos tenido hasta el momento. Como le hemos dicho, es de la comunidad, el templo no es de los sacerdotes, sino de la comunidad, entonces a todos muchas gracias por su generosidad, por su colaboración. La Dirección y Protección y Servicios Especiales en la Modalidad de Turismo extiende la invitación a la comunidad para vincularse a la Caminatón por la Naturaleza a realizarse el próximo 10 de febrero. Actividades a un esparcimiento, recreación y disfrute al aire libre. Quiero extender una gran invitación a toda la comunidad aguadeña para que se vincule a una actividad de esparcimiento, un día de recreación. Pero no todo puede ser estar en la casa, no todo no puede ser estudio, lo que es la Dirección y Protección y Servicios Especiales. Entonces en la modalidad de turismo quiero invitar a toda persona que se quiera involucrar en esta actividad para que participe. La actividad va a ser una caminatón por la naturaleza. Esta caminatón, pues en días anteriores nos reunimos con Secretaría de Deportes, Defensa Civil, Bomberos, Sumata, Corpo Caldas y decidimos que esa caminatón se va a hacer al Charco El Chispero. Entonces quiero extender toda esta invitación, se va a realizar el día 10 de febrero. A las 7 de la mañana toca estar en la oficina de Secretaría de Deportes, El Coliseo, Cambumbia. De allí vamos a dar inicio 7 y media, 8 de la mañana, dando espera a que la gente se motive con esta actividad. Caminatón con el fin de ir a ver también avistamiento de aves. Comunidad guadaña pueden llevar binóculos, deben de llevar también ropa cómoda, deben de llevar hidratación. Entonces les extiendo cordialmente esta invitación para que participen a esta caminata ecológica. También recuerden que nos van a colaborar con el Perifoneo por todo el municipio de Aguadas. Las inscripciones para esta caminata van a ser en la Casa de la Cultura, Oficina de Deportes y también Oficina de Turismo por parte del suscrito. Los interesados en participar de la caminatón deben ser mayores de 15 años. Quienes sean menores de edad deben ir con un documento donde los padres autoricen su participación. Este puede ser reclamado en la Casa de la Cultura, la Oficina de Deportes y la Oficina de Turismo, donde también podrán inscribirse las demás personas y llenar así unas planillas. Pueden llevar el almuerzo, el refrigerio y la hidratación necesaria que podrán también compartirse entre otros amantes de la naturaleza. Próximamente se iniciarán en las parroquias de Aguadas las catequesis de primera comunión y confirmación para los niños de 8 años cumplidos y para los jóvenes de 12 años de edad como requisito para comenzar a formarse en estos sacramentos de iniciación cristiana. Estamos invitando a todos los padres de familia para que se acerquen al despacho parroquial a inscribir sus hijos para las preparaciones de primera comunión y confirmación. Durante esta semana vamos a estar inscribiendo para dar inicio a la catequesis la segunda semana de febrero. Para primera comunión deben de presentar la partida de bautismo solo quienes no sean bautizados en esta parroquia y cancelar el material que tiene un costo de 12 mil pesos este año. Para la confirmación los jóvenes deben de tener 12 años cumplidos, deben de presentar todos la partida de bautismo, igualmente cancelar el material que tiene un costo de 10 mil pesos. Invitamos también a todos los catequistas para que nos reunamos este sábado a las 10 de la mañana para la primera reunión, igualmente invitamos a todas las personas que quieran prestar este servicio pastoral en la parroquia. A todos muchas gracias. Saludamos a todos los que nos siguen a través de Facebook Live. Es momento de hacer una pausa para Comerciales. Pero no se muevan porque ya regresamos con más información. Realice sus sueños de tener casa propia en la urbanización Guayacanes. Les ofrecemos casas desde 187 millones de pesos, completamente terminadas. Primer piso, cocina, patio, garaje, sala comedor, baño social. En el segundo piso, cuatro alcobas, dos baños, balcón. Cuenta con terrenos para terminal de transportes, centro de diagnóstico automotor, estación de servicio, centros deportivos, jardines infantiles, iglesia con parque, entre otras. Informes celulares, 310-682-6866, 310-839-4734. Oficina en Manizales, kilómetro 2, vía Manizales, Medellín. Encuéntrenos en redes sociales Facebook, Urbanización Guayacanes. Correo electrónico, guayacanesaguadas, arroba gmail.com. Urbanización Guayacanes, un sueño para vivir en Aguadas. Desayuno Sorpresa Maffe. Sorprende a esa persona tan especial y haz que este día sea inolvidable. Hermosos detalles para toda ocasión. Cumpleaños, aniversarios, baby shower, 15 años y mucho más. Estamos ubicados en la calle Quinta, número 438, frente a la urbanización Santa Ana, en Aguadas Caldas. Contáctenos en el celular 311-638-4140. Desayuno Sorpresa Maffe, siempre algo diferente para regalar. Centro Cultural de Lifres es un auténtico museo de arquitectura, folclor y tradición. Museo del Pan. La temática del museo cambia cada tres meses y allí podemos encontrar la historia de la panadería, su evolución a través de los tiempos y temas muy interesantes sobre gastronomía. Restaurante, en este mismo lugar, te sentirás como en casa, disfrutando de la deliciosa comida tradicional colombiana, jugos caseros, comida vegana y comidas rápidas preparadas con productos 100% naturales de la zona. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 505, a solo una cuadra del parque principal, diagonal, a la Escuela Divino Niño. Contáctanos al teléfono 316-444-1225. Formación académica personal y profesional de alta calidad. En la Escuela Normal Superior, Claudina Munera. Formación cognitiva y corporal, espiritual e integral. En la Escuela Normal Superior, Claudina Munera. Capacitación a los estudiantes para que cumplan con las funciones profesionales, investigativas y de servicio social, que requiere el país para que pueda avanzar. Adecuada preparación para alcanzar los retos de la sociedad actual. Abrio reconocimiento local, departamental y nacional. Espacios de formación, participación en banda músico-marcial. Grupo de danza, soñando con los pies, grupo de teatro, fantasía brumal. Formación académica personal y profesional de alta calidad. En la Escuela Normal Superior, Claudina Munera. Formación cognitiva y corporal, espiritual e integral. En la Escuela Normal Superior, Claudina Munera. ¿Qué esperas para ser parte de esta gran institución? Ven, matrículate ya. Asesoría Jurídica y Representación Judicial. Con ética y profesionalismo, Giselle Franco Candamil, abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Con especialización en Derecho Financiero de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Cuenta con una amplia trayectoria en el campo de las asesorías integrales en cualquier rama del derecho. Dirigidas tanto a personas naturales como empresas, ahora ofrece sus servicios profesionales en el municipio de Aguadas Caldas. Al alcance de todos, con tarifas razonables, con un concepto innovador. Contando con altos estándares éticos y humanos, lo dudo en consultar. Contar, contacto, celular, 311-643-3253, e-mail, gif.abogada, arroba hotmail.com. Dirección, calle Octava, número 628, Aguadas Caldas, sector Corozo. Desde el primero de enero hasta el 31 de marzo se estará realizando la renovación de la matrícula mercantil. Para mayor información, los interesados pueden acercarse a la oficina de la Cámara de Comercio del municipio. La matrícula mercantil es un registro que deben hacer los comerciantes, personas naturales y jurídicas, o los establecimientos de comercio en las cámaras de comercio con jurisdicción en el lugar donde van a desarrollar su actividad y donde va a funcionar el establecimiento de comercio para dar cumplimiento a una de las obligaciones mercantiles dispuestas en el Código de Comercio, cumpliendo de esta manera un requisito del Gobierno Nacional. Al obtener este documento, podrán acceder a contratos con el Estado y créditos de una manera más fácil. Estamos extendiendo la invitación a todos los comerciantes del municipio de Aguadas y el corregimiento de arma para que realicen su renovación antes del 31 de marzo. Recuerden que ser un comerciante organizado le abre las puertas a hacer contrataciones y a poder adquirir créditos con las entidades bancarias. En el corregimiento de arma vamos a estar el día 27 de febrero en la corregiduría. De esta manera tratamos de que los comerciantes no se desplacen desde su corregimiento acá al municipio y brindarles una mejor atención. También hacemos estas visitas con planeación y bomberos para facilitarles a ellos que puedan tramitar todos sus permisos allá mismo en el corregimiento. Es la oportunidad también de transmitirle a los empresarios del Registro Nacional de Turismo que a partir del 2 de febrero entra en vigencia un decreto que el Gobierno Nacional sacó y dice que toda la inscripción del Registro Nacional de Turismo va a ser totalmente gratis para quienes lo renueven y para quienes hagan su inscripción por primera vez. Entonces esta es una gran oportunidad para que lo hagan. Solamente necesitan el certificado de pago de parafiscales y la declaración de primera parte firmada. Entonces es una oportunidad grandísima para el sector turístico. Con el fin de socializar los proyectos rurales cafeteros para la vigencia 2019 que beneficiarán a las comunidades campesinas y cafeteras se reunieron en el despacho del alcalde municipal funcionarios del Comité de Cafeteros, representantes del gremio y el doctor Isabel Antonio Pineda Zuluaga. Nos reunimos en el despacho con el fin de afianzar y lograr cofinanciar con el mandatario programas como son infraestructura, ambientales y concurso de cafés especiales y lo que es sostenimiento de la caficultura. En cuanto a programas de infraestructura tuvimos pues interesado en cofinanciar lo que son placas ruellas, programas ambientales lo que son abastos rurales y también lo de esto de microcuencas y diversificación. Sostenimiento de la caficultura por supuesto que entrega de chapolas, micro risa y apoyar todo esto de la entrega de colinos. Y para la parte del concurso de Caldas Calidad pues seguir concursando y poder posicionar nuestro municipio como lo hicimos el año pasado en un concurso donde se premiaron algunos micro lotes. Esto hace que el municipio se vuelva atractivo con su perfil, con su tasa y poder atraer a aquellos compradores privados de una u otra forma el directo beneficiario sería el caficultor ya que a través de estos pues se venden unos micro lotes con un sobreprecio, esto mejorando la calidad de vida de nuestras familias cafeteras. El impacto para nuestra caficultura es muy bueno ya que va a haber abastecimiento rural ya que también van a seguir con la entrega de chapolas y de fertilizantes para la ayuda de nuestros caficultores. En este momento una de las preocupaciones más importantes también es el tema de los fertilizantes ya que han subido sus costos entonces nuestros caficultores están preocupados por esto. En los otros proyectos nos beneficia también como caficultores porque al poder tener las placas huellas más placas huellas entonces vamos a poder sacar más fácil nuestros productos acá del pueblo. Estos proyectos son muy buenos y es bueno que la comunidad como tal los conozca y se empape de ellos para poder que nos ayuden a nosotros también con sus sugerencias. El patrullero Germán Latorre Guzmán, integrante de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del Departamento de Caldas, realizó labores de embellecimiento en el parque principal para darle vida a la sala de residuos del municipio. La Dirección de Protección y Servicios en la Modalidad de Turismo, autoridades locales, personal de la Oficina de Turismo, Casa de la Cultura, Defensa Civil, bomberos voluntarios del municipio, comunidad aguadeña, Policía Nacional y demás en actividades de inclusión social con el objetivo de darle un embellecimiento a los lugares emblemáticos del municipio que necesitan mantenimiento, que guardan una memoria histórica y que han sido representativos en diferentes actos culturales, la Sala de Recibo de la Ciudad de las Brumas, el parque principal, representa otra cara al realizarse limpieza del prado, lavado del parque, limpieza de la pila, porque es el patrimonio material e inmaterial, ya que es lo que Aguadas tiene para mostrar. Cuidar, conservar estas joyas son fundamentales, porque son lugares muy visitados por turistas nacionales e internacionales. Continuando la línea que hemos llevado desde años anteriores de darle una cara amable al municipio a través del mantenimiento de los atractivos turísticos, hemos querido vincularnos a esta actividad que ha coordinado la Policía de Turismo con el patrullero Germán La Torre y hemos estado tomando el liderazgo de mostrar lo más bonito de Aguadas a través de unos entornos limpios y agradables para los aguadeños y para los visitantes. Sabemos que el turismo ha venido creciendo cada vez más y queremos también que todos estos espacios estén bien presentados para que todos los visitantes nacionales y extranjeros puedan disfrutar de un pueblo patrimonio a la altura de la calidad de su gente y a la altura de la calidad de unos entornos bien mantenidos. A estar atentos con la siguiente información relacionada con las principales infracciones de tránsito que más se cometen en el municipio y sus respectivos valores monetarios que deben cancelarse. A tener mucha cultura ciudadana y a mejorar el comportamiento vial. Una de las infracciones más comunes en la que incurren los conductores que transitan por las vías del municipio es no portar los documentos en regla, entre ellos no tener la licencia de conducción que generaría un comparendo por un valor de 228.000 pesos. Se resalta que si es cancelada la infracción en los primeros días, se tendrá un descuento del 50%. Se pide a los motociclistas y conductores de vehículos portar la respectiva documentación en regla para evitar futuras sanciones por el no uso del casco reglamentario debidamente marcado con las letras de las placas del vehículo y el uso del chaleco reflectivo respectivamente. Una de las mayores infracciones que hay acá son las del no portar el casco. Recuerden que uno no les hace una amonestación monetaria no más por hacérsela, eso es solamente por su seguridad. Por ejemplo, aquí mucha gente le dice a uno, es que no, es que es para ir allí no más. Para ir allí no más, si un accidente ocurre en un segundo, a media cuadra, a un metro, que usted se monte en una motocicleta o en un vehículo, ese comparendo tiene un costo de 425 mil, puedes acceder al 50% de descuento, pagaría la mitad, serían 213 mil más o menos. También está la gente que anda mucho sin licencia de conducción, ese es uno de los comparendos más caros, ese comparendo cuesta 828 mil y usted está cometiendo un error y está cometiendo la infracción, porque por ejemplo usted por ese comparendo, por realizar esa maniobra esa maniobra de no conducir, conducir sin licencia de conducción, usted muy tranquilamente se puede ir para la cárcel, porque usted es una persona no apta para conducir un vehículo. Se le hace mucho la invitación a la gente que conduzca con mucha prudencia, cero exceso de velocidad, recuerde que usted no necesita ir rápido a alguna parte. Usted si mucho se demorará 5 minutos más de lo normal y en esos 5 minutos más que se va a demorar, usted puede ocasionar un accidente o se puede accidentar usted mismo, puede perder la vida y por nada y nada, utilicemos mucho el cinturón, porque aquí veo que no lo utilizan por costumbre y no el casco, mucho mucho el casco, porque mucha gente aquí anda sin casco. Hoy lunes 28 de enero, los niños y niñas del hogar infantil Michín han iniciado labores y actividades como inicio de su proceso formativo en cada una de las modalidades con las que cuenta este importante lugar. Informarle a la comunidad que hoy 28 de enero dimos inicio a las labores aquí en el sede y Michín. En el momento tenemos una cobertura de 290 niños, ya que para este año pues nos rebajaron 24 cupos a comparación del año pasado. Tenemos cobertura completa, gracias a Dios. Agradecerle de una vez de verdad la confianza que los padres de familia han tenido con nosotros, de que continuemos siendo como pioneros con la primera infancia. En este momento recibimos de pronto preinscripciones de niños que quieran ingresar a la institución, porque sabemos que a principio de año es difícil, no se nos adaptan muchos niños y es peor aún, es más difícil adaptar los papás. Entonces sí nos gusta tener lista de espera. La idea de pronto es que los que quieran inscribir los niños, porque si podemos ampliar los cupos nuevamente, que volvamos a quedar con los 314 sería bueno, porque con esto podemos volver a llamar las personas que en el momento quedaron por fuera de la institución sin el puesto aquí. Entonces sí nos gustaría de pronto volver a tener como la misma cobertura para continuar con el mismo equipo de trabajo que veníamos laburando desde el año pasado. English Board Institute tiene abiertas sus matrículas para todos los interesados en hacer parte de este centro que forma en un segundo idioma y que permite abrir puertas al mundo de hoy. Interesados a acercarse a recibir mayor información en su sede. Yo le quiero hacer una extensiva invitación a toda la comunidad aguadeña, a los padres de familia, a los jóvenes, a los adultos, al corregimiento de arma y a toda la gente de las veredas del municipio para que se acerquen aquí al instituto, inscriban sus niños, sus jóvenes, los adultos, quienes trabajan, quienes quieren mejorar esas habilidades en el segundo idioma para que aquí estudien, fortalezcan todas esas habilidades y se promuevan hacia mejores metas en su futuro. Nosotros ofrecemos los niveles A1, A2, B1 y B2, todos ellos certificados por Secretaría de Educación para los pequeñitos, el nivel se llama Starters y obviamente pues tienen ingreso los niños desde 3 años hasta la edad adulta. Aquí se pueden comunicar con nosotros al teléfono 322-375-8926 y estamos ubicados en la calle 12, número 540. Acérquense y ojalá aprovechen la oportunidad de formarse en una segunda lengua de la mejor manera. El jueves 24 de enero se realizó en Río de Janeiro el sorteo de la Copa América 2019, donde la selección Colombia quedó en el grupo B. Jugará su primer partido ante Argentina. El jueves 24 de enero en la ciudad de las Artes Río de Janeiro quedó definido el grupo de la selección Colombia en la Copa América Brasil 2019. El certamen se realizará en Brasil en el mes de junio. El partido inaugural será el 14 de dicho mes entre Brasil y Bolivia, mientras que Colombia debutará el 15 ante Argentina. La selección integrará el grupo B junto al albiceleste Paraguay y Catar. El equipo nacional está a la espera de la finalización de la Copa de Asia para confirmar la llegada de Carlos Queiroz a la dirección técnica. El portugués tendrá la oportunidad de enfrentar a Japón en un partido amistoso en marzo, como preparación al torneo que se jugará en Brasil. Por las rutas de Caldas, Secretaría de Agricultura y Humatas trabajan en conjunto por el desarrollo rural en el departamento. Para este año se gestionarán proyectos productivos para indígenas víctimas del conflicto y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Realizamos esta importante reunión con el fin de socializar cuáles fueron los resultados y las inversiones que hizo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en los 27 municipios del departamento de Caldas a nivel del sector agropecuario 2018 y vamos a socializar cuál va a ser nuestro plan de trabajo para el 2019. Queremos también armonizar cada una de las acciones, revisar los proyectos productivos que están realizando los municipios con el fin de hablar todos el mismo idioma. Adicionalmente tendremos la presentación del SENA de toda su oferta a nivel agropecuaria, donde cómo los municipios pueden de una vez vincularse y postular a cada uno de sus empresarios para que participen en estos procesos de formación que abre el SENA Regional Caldas. Tendremos también la línea de fin agro donde vamos a contarles cuál ha sido la gestión de nuestros créditos agropecuarios, cómo podemos a través de esta línea beneficiar más a nuestros empresarios y adicionalmente el Banco Agrario de Colombia tendrá también una importante participación donde como tenemos convenio con el FORAD podemos ampliar nuestra cobertura y continuar con el fortalecimiento de este importante sector. Noticia Nacional continúa el monitoreo del volcán Nevado del Ruiz ante el incremento de su actividad sísmica. Las autoridades competentes trabajan en acciones preventivas ante cualquier eventualidad. En el siguiente video les mostraremos una explicación sobre los sismos que se han venido presentando desde el pasado sábado hasta el día de hoy. Esta información ha sido brindada por la doctora María Lucía Calvache, directora de Geoamenazas, Servicio Geológico Colombia. El Observatorio Volcanológico y Sísmico de Manizales alertó sobre un importante incremento de la actividad sísmica del Nevado del Ruiz asociada a fracturamiento de roca. La directora de la entidad en Caldas, María Luisa Monsalve, explicó que el volcán sigue emitiendo a la atmósfera vapor de agua y gases, entre los que se destaca el dióxido de azufre, como lo evidenciaron las cámaras instaladas en el área del Nevado. El volcán Nevado del Ruiz mantiene el nivel de alerta amarilla, pero no se descarta que haya una aceleración del proceso sísmico con una mayor inestabilidad del volcán. Las autoridades en los departamentos de Caldas y Tolima extremarán acciones enfocadas tanto a procesos de reducción de riesgos como al manejo de desastres como medidas de preparación ante actividad futura del volcán Nevado del Ruiz. La entidad recomienda a la comunidad continuar atenta a cualquier cambio que se presente en la actividad del edificio volcánico y siempre estar bien informada por los medios de comunicación oficiales y las páginas del servicio geológico. Buenas tardes. En la tarde de hoy ocurrió un sismo en el mismo sitio donde vienen ocurriendo los sismos desde el sábado en la mañana. Esta es una zona localizada al nororiente del volcán Nevado del Ruiz en la parte alta del municipio de Planadas, Tolima. En esta zona hay como una nube de todos los sismos que han ocurrido. Si bien a veces nos asustamos con los sismos grandes que ocurren, se han registrado más de 5100 sismos desde el sábado hasta hoy lunes. Esto es normal, la gran mayoría de los sismos son muy pequeñitos y no los sentimos y solamente se registran con los instrumentos que tenemos para su monitoreo. La zona del volcán Nevado del Ruiz es una zona que tiene fallas geológicas. En el pasado se han registrado sismos hasta de magnitud 62 muy cerca al volcán y en el momento estamos haciendo un seguimiento muy importante a la actividad del volcán para saber si estos sismos que están ocurriendo cerca al volcán tienen una procedencia más volcánica que es solamente tectónica. Entonces el llamado es a que consulten el Servicio Geológico Colombiano en su página web, tanto a la Red Sismológica de Colombia como al Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, igualmente los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Del 22 al 27 de enero del 2019 se llevó a cabo la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica realizada en Panamá en la Noticia Internacional. La 34ta edición de la Jornada Mundial de las Juventudes de la Iglesia Católica se realizó en Panamá del 21 al 27 de enero del presente año. Es la tercera Jornada Mundial de la Juventud que tuvo lugar en América Latina después de Buenos Aires en 1987 y Río de Janeiro en 2013. He aquí la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra, fue el tema de la jornada, el cual fue anunciado el 22 de noviembre de 2016 y tuvo como principales ejes a la Virgen María y la vocación. Además de ser el culmen de las temáticas de las jornadas de 2017 y 2018, también coincidió con los resultados de la quinceava Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la Juventud. La fe y el discernimiento vocacional que se realizó en octubre del 2018. El llamado del Papa Francisco a los jóvenes a arriesgarse y entregar su vida a Dios fue también el tema de conversación con los miles de jóvenes quienes provenientes de diversas partes del mundo quisieron tener esta valiosa experiencia para sus vidas. La falta de vocaciones religiosas y a la vida consagrada son temas de constante preocupación entre los obispos del mundo. Porque recordar es vivir. Conozcamos la historia del Club de Leones que existió en Aguadas. En el Aguadas del Ayer recordar es vivir. Conozcamos en esta noche amables televidentes la historia del Club de Leones que existió en el municipio de Aguadas. Esta lo habla Institución de Carácter Cívico en Aguadas. Estuvo integrada por un grupo de hombres y mujeres cívicos que quisieron reunirse para unir fuerzas y conformar una asociación de carácter social y cívico al servicio de todos. Conoce la historia de Aguadas que en la época de los años 50 hubo un primer intento por conformarla. Se logró. Pero su existencia fue muy fugaz. El 3 de noviembre de 1981 por iniciativa del señor Jorge Iván López Ríos surgió este valioso grupo que buscaba un claro objetivo apoyar y ejecutar obras de beneficio para todos. Con el tiempo se fueron identificando con la filosofía leonística y comenzaron a desarrollar sus claros objetivos. El Club de Leones de Aguadas se matriculó en la organización internacional Lions International cuya sede principal se encuentra ubicada en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. Recibió el Club de Leones de Aguadas su carta constitutiva el 19 de febrero de 1982. La brillante ceremonia se realizó en la Casa de la Cultura Francisco Giraldo, contando con la presencia de las autoridades de aquella época. Comenzaron a realizar actividades de índole social. Al favorecer a personas en situación de discapacidad, adquiriendo sillas de ruedas, boletas, caminadores y medicamentos. Su obra insignia fue la construcción de un parque infantil que estuvo ubicado frente a la hoy Escuela Presidente Kennedy. Tuvieron además un parqueadero para obtener recursos adicionales. Buscaron de igual manera rehabilitar la planta física del Club Social de Aguadas y ponerlo en funcionamiento para el servicio de eventos sociales y cívicos a beneficio de obras específicas para Aguadas. Su consigna fue ser hombres con espíritu de paz que comparten la visión del servicio. El Club de Leones contó además con el apoyo femenino, integrado por las esposas de los miembros activos en el momento. Se conocieron como las domadoras, trabajando por un sentido social. Semanalmente se reunían en una especie de costurero para elaborar aguares para bebés recién nacidos para familias de escasos recursos económicos. Con el fin de incentivar a los jóvenes el sentido del servicio, se creó el Club Leo, integrado por los hijos de los miembros del club. Estuvieron coordinados en su momento por Julio Alberto Grisales Gómez. Además, coordinó a las damas domadoras, doña Laura Estrada de Valencia. En Aguadas, algunos de sus integrantes fueron Jorge Iván Gil Ramírez, Jaime Valencia Restrepo, el muy recordado Aníbal Valencia Ospina, Octavio Giraldo Arango, Iván Darío Gómez Estrada, entre otros. En el Aguas del Ayer recordar es vivir y... Jorge Hernán Ramírez Torres. Mis Huellas a Casa Narra la emocionante aventura de Bella, un perro que se embarca en un viaje épico después de que se separa de su amada familia. Estreno el 31 de enero en las carteleras nacionales. ¿Quieres un pequeño trocito de queso? En Mis Huellas a Casa, Bella es una perrita que fue rescatada hace tiempo de un edificio por un joven llamado Lucas Rey. Pese a que su madre no le gustan los animales y desaprueba el que haya uno en casa, Lucas decide quedarse con el perro y mantenerlo en secreto. La relación entre ellos es especial. El pequeño canino y el hombre parecen entenderse a la perfección y no tardan en encariñarse uno con el otro. Un día la perra se escapa y es llevada a una perrera. Lucas es notificado de esto y se ve obligado a mandar a Bella a una pensión fuera del estado de Colorado para que definan qué hacer con su mascota. Sin embargo, esta escapa desesperadamente del encierro e inicia una peligrosa travesía por más de 600 kilómetros a través del desierto para reunirse con su dueño. Cuando nos queremos poner en línea luego de tanto comer en Navidad, pero el desánimo nos puede, con este video le damos la bienvenida a Mundo Curioso. Mundo Curioso Que no se nos noten tanto las ganas de estar en el gimnasio. El estilita, el estilista se concentró tanto tanto en el corte de cabello que miren lo que terminó haciendo. Que cambio, pero el que le tocó hacer con su ropa. Termino con esta lección. No siempre las mujeres estamos atentas a todo. Varias actividades al tiempo pueden ser muy perjudiciales. A continuación, el precio del café. Indicadores económicos en su informativo 8 días, actualidad semanal. Dólar, 3.150 pesos con 50 centavos. Café estándar, 735 mil pesos. Café bonificado, 740 mil pesos. Café en práctis, 755 mil pesos. Café Rainforest, 765 mil pesos. Café Nespresso AAA, 800 mil pesos. Café Nespresso Rainforest, 820 mil pesos. Antes de despedirnos, damos la siguiente información. Hemos centro del café e invita a todas las personas que deseen salvar una vida para que asistan los días 30 y 31 de enero desde las 8 de la mañana al parque principal a hacer su donación de sangre. Angelina, de esta manera hemos llegado al final de nuestro informativo 8 días, actualidad semanal. Esperamos encontrarnos el próximo lunes con toda la información. Los invitamos para que nos sigan a través de nuestra página www.teleaguadas.tv, en Facebook como Teleaguadas Aguadas Caldas y en YouTube como Teleaguadas. Feliz noche para todos. Hasta pronto. Teleaguadas Aguadas Teleaguadas, el canal de todos.